Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza Y hay un español que quiere vivir y a vivir en pieza Entre una España que muere y otra España que bosteza Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Una de las dos España a delarte el corazón Españolito que vienes al mundo te guarde Dios Españolito que vienes al mundo te guarde Dios